El hecho de tener tan buen número y lo que tiene que ver con la parte financiera de la municipalidad, el acceder a este tipo de financiamiento y bueno, ese convenio hoy se transforma en realidad con tres camionetas que nos van a permitir mejorar el servicio en un montón de aspectos y tener una flota mucho más renovada. Tiene que ver con la parte operativa y la movilidad, tenemos mucho trabajo en lo que tiene que ver con respecto a escenarios, sonidos, todo lo que tiene que ver con turismo y la participación de ferias en todo lo que tiene que ver con la provincia y en otras localidades. Estamos felices de haber podido firmar gracias a las gestiones de nuestro intendente, de Pechi, de la gente de Asuntos Municipales junto con Lucas. Venimos trabajando por mandato del presidente Mauricio Macri, articulando con todos los gobiernos locales en nuestro país, tenemos casi 2.300 y más allá de que se concrete todo este mobiliario que sabemos que es importante para el municipio, siempre es un gusto poder estar en territorio, estuvimos recorriendo con Pechi cómo son los avances de la ciudad y es un intendente que está en constante diálogo con el gobierno nacional, con el ministro Frigerio y siempre está llevando una carpeta a Buenos Aires, siempre está llevando las demandas del municipio porque quiere mejoras constantes para los vecinos y para nosotros es importante hoy estar visitándolos, estar en territorio y estar viendo de qué manera podemos seguir adelante porque es una gestión que ha hecho mucho pero que tiene un intendente que siempre, como charlábamos hace un rato, patea la pelota un poquito más adelante y tiene nuevos proyectos, así que realmente muy contentos. Estamos trabajando con todas las áreas del gobierno nacional, hoy la presencia de Lucas marca una cuestión muy profunda para mí que consiste en que primero Lucas es un hombre con una profunda vocación municipalista, pero tampoco nos tenemos que olvidar que tenemos un presidente que ha sido intendente, que no es poca cosa. Recibir de Nación tres camionetas a nosotros nos facilita las cuestiones operativas y mejora desde el traslado a pequeños emprendedores a distintos lugares con el objetivo, como lo dice el presidente, de convertir cada emprendedor en una pequeña pyme. Hoy Lucas, estando acá en un tema que es sencillo, pero también hace poco hemos licitado y hemos adjudicado la primera etapa del Metrobús, vamos a hacer la avenida de Los Dos Ríos con el 33.33% de recursos nacionales, 66, en municipales, 66.66% de recursos nacionales. Dentro de poco vamos a encarar la continuación después de calle Leizamón, este paseo que está quedando hermoso y que está dentro de los objetivos de esta gestión, finalizarlo en la calle Gatica al fondo, ya para dejarle la posta al próximo intendente llevar adelante la continuidad, la evolución de la ciudad, que no tiene que parar nunca más.